Buenas tardes a todos. Me llamo Nachi Bellini y esto es CAF Medieval. Nuestro primer invitado es Julián Villa, un luchador activo, miembro de Valjerges. Bueno, mi nombre es Julián Villa, pertenezco al club Valjerges, también soy herrero de Valdir Armory, junto a Bruno Cristaldo y Alejandro Pelicota. Bueno, yo arranqué en Valjerges, en lo que es recreacionismo histórico, hace unos 10 años. Después, bueno, fue variando eso, hasta que un día, en la casa de Marcos Villani, un amigo y aparte presidente del club, estuvimos viendo en YouTube, buscando cosas medievales, y apareció el deporte, lo que era combate medieval. Cuando nos vimos, quedamos fascinados. Nos miramos los dos al mismo tiempo y dijimos, tenemos que hacer esto. Y al cabo de un par de semanas ya habíamos empezado a encarar la primera armadura, que era acá en Argentina. Nada, empezamos a hacer nuestras armaduras, empezamos con el equipo completo, a hacer armadura de uno, a hacer armadura del otro. Nos juntábamos los sábados a hacer herrería. Ahí fue donde yo descubrí que la herrería era todo para mí, que era lo que más me gustaba hacer. Más allá de trabajar yo en una metalúrgica y siempre estar en contacto con los metales, también me gustaba producirlos y forjarlos. El tema de las temperaturas, la fragua, martillar, todo eso me di cuenta con Valjerges, que era mi pasión. Bueno, como referente más grande tengo a Eric Dubé, que es un francés, un herrero francés, el cual ha subido videos a YouTube explicando y mostrando como él hacía una armadura desde cero completa, desde los sabatones hasta el casco. Y ahí he aprendido muchas técnicas de forja y leído también, pero él digamos que fue mi referente histórico. Después hay muchos grandes herreros, como Vyacheslav Mijurin, como Vitaly de Ucrania, Arnold Smith, Zuprovich, Alexei Perevinos. Son muy buenos herreros que hay en toda Rusia y Europa. Bueno, yo como ente empecé peleando, siempre empecé y sigo peleando para Valjerges, en el equipo 1, titular, peleé una Dynamo, fui al Battle of Nations 2016, después torneo de Argentina, todos, en todas las provincias, traté de ir a todo, peleé en todo. Salgo en Rusia cuando fuimos a la Dynamo, que me rompieron las rodillas, estuve un año parado, me rompí ligamentos, cruzados y meniscos, pero después volví y peleé todo, peleé la CAF, salimos campeones con noches gravas. Todos los torneos de Argentina peleé todo, estuve todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy humilde, yo no tengo que alardear o decir que los torneos que fui, que acá, que peleé allá, que peleé acá. No, yo soy Julián Villa, soy de Valjerge y todos me conocen, muchachos. Bueno, yo tengo una armadura italiana del siglo XIV, que consta de sabatones, piernas articuladas, ambas cosas son de titanio. Tengo la pechera que es una brigantina, una Wimbledon Briganding. Esa la tengo en acero, en 1070. Tengo brazos flotantes, también en titanio. Y tengo un casco, un nasal, también de acero, el cual la mayoría de las partes las hizo, las forjó VHSLAB. Mi Yurin, que él me vendió a mí la parte forjada, y yo como soy herrero, la terminé yo las pulis, le puse las correas, los agujeros, todas esas cosas. Pero lo que fue bruto, en titanio, me lo hizo él, porque yo acá no... en Argentina no se consigue el titanio. Bueno, en 2019 fue que salió lo que fue la CAF. Yo ni me enteré que estaba en un equipo. Me llamó Saba, Alejandro Saba, que es el Pela Saba o el Pidul, que nos dijo que estábamos en hachas bravas, que teníamos que pelear de esta fecha, que esto, que el otro, que era un torneo 3 contra 3, que se disputaba acá en Pinar de Rocha. Y bueno, fuimos, sin esperar nada, Emiliano Romero, Emanuel Romero, Ale Saba y yo. Salimos segundo. Dijimos, bueno, esto parece bueno. Así que al año siguiente, unos meses más adelante, salió la segunda edición de lo que fue la CAF, 3 contra 3, y nos tocó ser campeones. Gran final contra Old School y contra Wakán, que hicimos un triangular. Terminamos ganando las dos peleas, muy complicadas, pero salimos campeones. Así que ahora tenemos que defender el título, que se viene Hydra con un equipo bastante complicado. Nuestro segundo invitado de hoy es Iván Castromil, un actual luchador de hachas bravas y el primer campeón argentino de ProFight categoría mediano. Bueno, yo hacía recreación, hace varios años atrás, 2012, 2011 más o menos, arranqué haciendo recreación. Y un par de amigos empezaron a preguntarse si no había algo más que solo eso, algo que se destaque más en la batalla. Lo que sea, la habilidad en combate, algo más realista, no algo, una puesta en escena como es la recreación. Y por diversos caminos, llegaron cuatro o cinco personas a lo que es el combate medieval, que aparecía en Europa. Ese año, bueno, se fueron al primer summit de capitanes, fueron a un primer mundial para ver de qué se trataba, sin más entrenamiento físico, con unas armaduras pesadísimas, muy básicas. Y bueno, cuando volvieron, yo ya sabía todo esto porque había sido parte de los que estaban informados, pero empecé a entrenar regularmente. Y eso ya en el 2013. Y una vez que empezás a entrenar, simplemente seguís. Vas evolucionando, tus primeras armaduras son de 50 kilos. E incómodas, armas totalmente desbalanceadas, pero a fuerza de corazón, de voluntad y de querer hacer un deporte que no se conocía acá, se sigue entrenando. Y después, bueno, tuve la fortuna de hacer un par de torneos acá, de darme cuenta que me gustaba, que era bastante habilidoso en comparado a la media. Y bueno, fui preparándome cada día más, el entrenamiento físico, entrenamiento técnico, mucho. Pensar que acá no teníamos casi conocimiento de esgrima, por lo menos del esgrima que teníamos que usar. Entonces, fuimos entrenando, nos juntamos, nos empezamos a armar en diversos grupos, células, cuatro iniciales, que terminaron siendo los cuatro clubes fundadores, tres de Buenos Aires y uno de Córdoba. Yo estuve con CCM, después los otros clubes, bueno, Lobo Negro, Walperges y Acero y Sangre, desde Córdoba. Y entre los cuatro, se empezó a hacer lo que es el movimiento nacional. Yo, arrancando entrenar en Capital Federal, que era la zona a la que le correspondía a CCM, por la división de los integrantes, éramos muy pocos. Empezando a entrenar, tratábamos de ganar un poco de experiencia en combate. Nos conocíamos mucho, porque veníamos de un ambiente de recreación, que son los que nos pasamos al deporte. Ese primer quiebre era muy difícil de lograr, porque al principio eran todos recreadores y generar esa ruptura entre lo que es un deporte y lo que es una puesta en escena, fue algo complicado. Pero, de a poco, mientras se iban sumando gente de otras disciplinas, como artes marciales mixtas, como boxeo, mismo de EMA o de esgrima olímpica, pero usando los conocimientos para este tipo de combate, se empezó a hacer más clara la división. Entonces, ya el mundo se partió a la mitad. Los recreadores, por un lado, estudian una historia y es la parte del deporte, que si bien tiene que tener un sustento histórico real, es un deporte, un deporte de contacto pleno y es algo realmente que lleva mucho desgaste físico. Entonces, se empezó a entrenar. Tuve la suerte de ir al primer mundial, en el 2014, en Croacia, donde fuimos un equipo chico, el máximo de personas por equipo de 5 contra 5, que es la categoría grupal más conocida, es de 8. 5 titulares y 3 suplentes. Fuimos, si mal no recuerdo, 6 con un solo suplente, pero en ese momento se podían tener mercenarios. Vino Artemis de Rusia, un luchador que no había tenido lugar en el equipo nacional ruso, que son los mejores del mundo, pero vino a pelear con nosotros. Y no me acuerdo, Gerard creo que se llamaba, un suizo, que vino con nosotros a pelear, también usando la Vesta Argentina, ya que no tenía equipo nacional, nos permitieron usar a un mercenario, en ese caso también Gerard. Y con eso empezamos la fiesta en ese mundial. Las cosas más impresionantes son llegar a un lugar donde está lleno de un campamento histórico, donde todo es histórico, donde no puede haber nada moderno a la vista, donde te levantás a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, con la bruma del mar Mediterráneo. Y todo es, son carpas históricas, gente que está haciendo una especie de recreación de lo que era la vida en un campamento, ¿no? Y eso es muy chocante. Después viene la parte complicada, que es el darse cuenta que estás en un mundial. En un mundial no contás como individuo, contás como grupo, todo se basa en el trabajo en equipo. Tanto las cosas sonsas como preparar la comida, todo se basa en poder trabajar en equipo. A eso le tenés que sumar el trabajo psicológico que requiere poder pelear. Estás peleando contra algo nuevo, peleamos entre conocidos. Teníamos un recorrido ya nacional, en torneos nacionales, pero con gente que nos conocíamos de siempre. La primera vez que te enfrentás a un equipo de 5 que no conoces, es que no habla tu idioma, es algo que para uno que, y si bien hacía deporte, siempre hice deporte dentro de Argentina, es llegar a otro país donde no conoces el habla, donde manejás poco el idioma universal, en este caso el inglés, que no lo manejabas absolutamente para nada, y llegar a un lugar donde te hablan en 5, 6, 7 idiomas distintos, donde no sabés qué están diciéndole a tu compañero, donde sabés que te quieren hacer pelota porque quieren ganar, como vos querés ganar, empezamos a pelear. Y bueno, nos tocó enfrentarnos con equipos nuevos y equipos fuertes. El deporte es muy exigente, demasiado. Si no estás bien entrenado, corres mucho riesgo de lesión. Y aún no, y aún si estás bien entrenado, también. Siempre la mala fortuna está. No es mucho peor que otros deportes, como rugby, fútbol. No es tan sangriento para el cuerpo como artes marciales mixtas o boxeo, porque vos tenés una armadura pesada. En ese momento la mía, por ejemplo, usaba 50 kilos. Mis compañeros tenían unas armaduras un poco más livianas que pesarían 35, que ya habían mejorado sus armaduras. Y mover 50 kilos extra de peso es algo complicado. Pero bueno, peleamos. Empezamos de a poco a ganarnos un renombre. Porque ganamos peleas. Ese año ganamos un par de peleas. Pasamos de fase. Nos toca pelear contra los rusos, que nos pasan por arriba. Pero en el primer round le tiramos a tres personas. Cosa que era prácticamente inaudito, ya que eran los mejores del mundo en ese momento, por mucho, en comparación a cualquier otro seleccionado. Y éramos uno de los pocos equipos que les pudo haber pidido gente. Más que por la voluntad nuestra, también por la desidia de ellos. Por ahí nos creyeron que no íbamos a salir con todo, que íbamos a salir con miedo. Y algo que caracteriza a Argentina como nación, como equipo, es salir sin importar nada. Salir a la par con el que sea. Por respeto, principalmente, ¿no? Esa falta de respeto, entre comillas, en realidad es la muestra máxima de respeto. Pelear con alguien, querer pelear con alguien a la par, aunque sepas que estás a mucha diferencia de nivel. Pero sin importar. Ir para adelante. Jamás retroceder. Eso nos destacó y nos lo han reconocido. constantemente nos van reconociendo eso. Después, bueno, perdimos contra ellos. Es una hermosa paliza. Nos toca pelear contra Italia, que era uno de los equipos fuertes dentro de la media, de los clubes de las naciones de la media. Eran los equipos más potentes. Y le ganamos al equipo, el segundo equipo. Creo que a Italia no le ganamos. Nos toca pelear contra los ucranianos. Y a los ucranianos casi le ganamos la pelea. Hubo un par de desafortunadas incidentes, donde uno se cae los metros solo. Otro también falla una toma sencilla por confiarse o por lo que sea la inexperiencia, más que nada. Y casi ganamos. O sea, casi pasamos de fácil nuevamente ganándole a los ucranianos. Los ucranianos, para poner en contexto, son los segundos mejores, sobre todo en ese momento. Bastante lejos de Rusia, si bien eran los segundos mejores, no estaba en ese nivel. Pero por mucho, por la riva de él. Casi cualquiera. Y casi ganamos las peleas. Es más, el capitán ucraniano vino y dijo a nuestra propia capitana, los milagros no existen. Haciendo referencia a que una vez que casi ganamos, porque sí, no fue una casualidad. La voluntad de ganar se nota. Y ahí nos fuimos ganando el respeto de todos. Creo que Argentina logró un muy buen lugar en cuanto a la idiosincrasia en el deporte. Porque las delegaciones, cada vez que fueron, demostraron más. Pese a no tener por ahí el nivel o la capacidad competitiva de otras naciones europeas, porque tienen más gente cerca y pueden competir más. Nosotros, con la cotación de estar a 15 mil, 18 mil kilómetros, buscábamos un nivel que era inaudito para nosotros. Eso es eso. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ver si lo hizo de cierta manera que busca asemejarse al dynamismo que tiene la Dinang cap por ejemplo con un show con un torso que se asemeja más a un show de mma una pelea por campeonato de mma es toda una puesta en escena fue donde los feria itinerante alrededor que acapale la atención, sino que el foco está en la potencia de la pelea, en la crudeza del combate y vamos por buen camino, me parece. Yo creo que todos los peleadores más importantes están bastante enfocados a entrenar y prepararse para este tipo de torneos. Ojalá que todos los demás torneos que quieran hacerse en el país empiecen a usar algunos ejemplos. Se puede seguir evolucionando seguramente. Este torneo ahora va a tener las eliminatorias, donde va a salir un prestador para pelear por mi cinturón. Yo me voy a seguir preparando para que sea quien sea, defenderlo con honor y con la mejor. Y eventualmente pretendo también pelear por otro cinturón. Estoy en el límite de peso y pretendo ir a buscar un cinturón en una categoría superior, así que yo sigo preparándome para eso. Nuestro tercer y último invitado del día es Birra Padua, unos cerveceros artesanales del oeste y los sponsors oficiales de la CAF medieval. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Barato. Somos miembros de Birra Padua. Entre los dos hacemos esta cerveza artesanal desde San Antonio de Padua y desde el oeste para todo el mundo. Juan y yo nos conocemos más o menos desde que teníamos entre 6 y 8 años. Ya son casi 30 años. Son casi 30 años de que nos venimos bancando y apoyando y discutiendo en todo. Siempre decimos como que somos el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Somos totalmente opuestos en todo. Nos costó un año hasta que nos pudimos hacer amigos porque primero no nos aguantábamos. Y después de un año pudimos hacernos amigos. Y ahora acá estamos. Uhhh, sí, sí, no aguantamos. Bien. Somos dos lados de una misma moneda, por así decirlo. Por un lado está Pablo, por otro lado estoy yo. Y entre los dos sacamos la conjunción de lo que es Birra Padua, que es un equilibrio exacto entre dos personas. ¿Sí? ¿Cómo fue que arrancamos Birra Padua? Bien. Estamos en el compañero de un amigo, tomando una cerveza industrial, caliente. Y yo le dije, Pablo, esta birra tiene un gusto a pie de gato tremendo. ¿Sabés que siempre quise hacer birra? Y él me dijo... No, yo no me. Y bueno, y si hacemos el curso para hacer birra y vemos que sale, en el peor de los casos terminamos alcoholizados con los pibes, con nuestro grupo de amigos. Terminamos alcoholizados con los pibes. Exactamente. Hicimos una primera cocción de 20 litros. ¿Qué salió? 13 litros. 13 litros con... 16 mínimos. 16 de la acción alcohólica. Una dorada pampeana. Que terminamos todos alcoholizados. Era como de 12 personas en la casa de él. Teníamos todos los pasillos en el living. Y así fue como nació Birra Padua. Desde las ganas de dos amigos. De hacer algo propio. Para ir avanzando. Y... Alcoholizar a los amigos, básicamente. Hace un tiempito que yo había ido a un evento medieval. En la zona de Boedo. Y cuando entré a este evento medieval. Que era el primero que yo había ido. Me había maravillado. Había ido con mi hijo. Es mi hijo de 16 años. Y era a los 5.20 ya se había aburrido porque no había nada de jueguito ni nada de eso. Yo dije, me quiero quedar acá. Así fue cuando vi ese mundo. Y dije, quiero llegar a este mundo. No sé cómo. No sé cómo lo quiero llegar. A los tres meses se dio esta charla que les comentamos. En el primer amigo. Y empezamos con la cerveza. Y de entrada dijimos, mirá. Todo proyecto tiene que estar asociado a una idea. Vamos a asociarlo con la idea del mundo medieval. Si bien nuestro nombre representa de donde salimos. La aldea de San Antonio de Padua. Queríamos ligarla con algo que nos guste mucho a los dos. La idea de lo medieval nos gusta mucho a los dos. Y así fue como empezamos a golpear puertas. A buscar la forma de ingresar al mundo medieval. Nos conformamos específicamente el 20 de noviembre del 2018. Y a los tres o cuatro meses. Logramos ingresar a nuestro primer evento medieval. En la zona de Merlin. La de los escouts. La feria de los escouts. Verdad medieval de Scouts 3. Fue nuestro primer ingreso a este mundo. Y ahí empezamos a conocer nuestras zonas. Y llegamos. Soy de laestra para empezar. ¡Felicidades. Punta. Surna. тобой nos espera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Facebook, Instagram o YouTube. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.